En torno a las 11 de la mañana llegaba el cardenal Cañizares a Villagordo del Cabriel, la primera localidad del archidiócesis desde Madrid, por la que tradicionalmente hacen su entrada los arzobispos de Valencia. A su llegada ha sido recibido por el vicario general Vicente Fontestad, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, junto a autoridades locales, miembros del arzobispado, el párroco del municipio y feligreses. Tras la celebración de la palabra en la parroquia de San Roque, el purpurado ha mostrado su alegría de llegar a la diócesis y ha asegurado que viene a servir. Muy alegre para ser sencillamente esto, vuestro servidor. A eso ven, a servir, no a ser servidor. Dios ha querido, de casualidades, de providencia, ha querido que entre aquí, en esta diócesis de Valencia que mañana tomará ella posesión de mí, el día de San Francisco de Borja, un valenciano. A continuación, el cardenal Antonio Cañizares ha firmado en el libro de honor del templo parroquial y también en el del ayuntamiento. Ha recorrido las calles del municipio y tras un refrigerio en el Salón de la Cultura, el cardenal ha partido rumbo a su localidad natal, Utiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!